Muy buenas a todos, aquí Jumpy en otro vídeo más. Sé que he estado desconectado, pero es que he sido padre, así que la ocasión no merecía. Pero bueno, hoy volvemos con un vídeo sobre Katy Perry, así que acompáñame. Y es que vamos a hablar un poquito de Katy Perry, su fe, la historia, el punto en el que está, porque es bastante interesante. Ya hemos hablado de Megan Fox, de Miley Cyrus, y siguiendo un poco esta línea de famosos que se criaron en un contexto cristiano, evangélico, y luego pasaron como una deconstrucción de su fe y demás, pues Katy Perry estaba en la lista obligada. Y dice, hablando con MTV en el 2008, Katy recordó sus primeros días en una casa religiosa pseudo-estricta. Vamos a ver que esta es parte de un discurso que ella ha tenido sobre lo estricto que era la educación religiosa que tenía o algunas cosas que no tenían sentido, aunque ella siempre también ha mostrado agradecida o que tiene cariño con sus padres, pero sí que suele hacer un énfasis en que no le dejaban como decir la palabra diablo o tenían algunas prohibiciones en su casa. Y claro, eso en la prensa o la media estadounidense, pues es como... son como abejas a la miel. Es decir, cuando huelen que va a haber una crítica hacia la tradición cristiana o hacia el cristianismo o hacia ciertos valores y pueden mofarse de ellos, van a sacar provecho. Aquí está hablando sobre algunas cosas de la crianza y dice que, bueno, que por ejemplo, no, ella seguía sin saber quién era Madonna o no le permitían verla en TV. Y yo no podía comer Lucky Charms porque era demasiado asociado con Lucifer, que es el nombre del devil. No podía nombrarlos Lucifer Charms, que son unos cereales. El devil Vacuum, tenemos que llamarlo el Angel Vacuum. En UK's The Sun, Katie's father, Keyes, is not too pleased with his daughter's career. Her dad is a preacher, and apparently during his sermons, he has called Katie a devil child and has urged people to pray for Katie. While speaking... Entonces dice que aparentemente en uno de sus predicas, pues el padre de Katy Perry dijo que su hija era malvada y pidió a la gente que lo harán por ellos. Que bueno, en sí, no es lo que le están acusando literalmente de decir al padre de Katy Perry. Yo he escuchado parte del mensaje y lo que está trasladando es su preocupación por la generación y que hay que orar por personas como su hija que tienen un talento y han tenido estos valores cristianos o este caminar con Jesús y que han tomado decisiones para desviarse de ello. Entonces yo no vi realmente nada maligno en el mensaje del padre ni que estaba hablando de su hija como si fuera lo peor ni poniéndola como si fuera una hija del diablo, sino bastante consecuente, estaba pidiendo oraciones por el bienestar de su hija. Bueno, aquí están citando a Katy Perry que dice que ella no se considera de una religión determinada, que no cree que haya cielo o infierno, que no cree que haya un ser poderoso sentado en un trono. Dice yo no soy budista, no soy hinduista, no soy cristiana, pero tengo una gran conexión con Dios. Entonces este es un poco el mensaje nueva era de la religión de la no religión, de no soy nada, pero voy cogiendo cosas de todas las diferentes religiones. Creo que como artista ella en varios temas, en varias canciones, pues se ha visto su influencia del hinduismo, su influencia de las religiones orientales, pero ella en ese entonces no se consideraba a sí misma como una persona como cristiana o de alguna religión en concreto. Esto estuvo bastante de moda hoy y sigue habiendo como la religión, de lo que decía antes de la no religión. Es decir, admites todo como si Dios no fuese una mezcla de todas las culturas y creencias y todo tiene algo de bueno y todo tiene algo que te puede mostrar a Dios y todos los caminos te llevan a Dios. Y claro, esto está bastante en contra de lo que el cristianismo enseña. Pero bueno, esto es lo que ella decía por como hace unos 10 años. Vamos a ver qué más. Vamos a reaccionar un poquito a este vídeo que me pareció muy interesante. Que dice... Es el canal de Red Apologetics que nos dice que Katy Perry habla sobre su fe y la iglesia. Así que vamos a mirar un poquito esta entrevista. ¿Cuál es la curiosidad que le dio a que fue no permitido o que te quería investigar? You know, I wanted to, like, work on my purpose, work on my craft so that I could travel the world and, like, have these experiences, meet these people, like, reeducate my mind. And that is partially why I started singing, is, you know, to pop my own bubble, to get out of my own situation. What were you trying to get out of? Um, I guess I was just trying to get out of one way of thinking. Okay, what was that thinking like? I don't know anything about it. It was like, you know, it was, like, just do as I say, no ifs, ands, or buts. And it wasn't, it was like, you know, it was, it was based on my religious upbringing. And I just always, like, I have so many questions. I ask all the questions in the world, and all the questions in the world have gotten me. To where I'm at now, and I wasn't, I don't know, it's not that I wasn't allowed, it's just that, like, it wasn't normal for people to ask questions in my position. Sorry, I had to turn it off. Y dice que, que bueno, pues en su background no era lo normal gente que cuestionara o gente que, que se hacían muchas preguntas, que me parece muy, me parece también bastante superficial cuando se habla de la cultura evangélica o del evangelicalismo como un lugar donde no se permiten las preguntas y la gente no piensa, que obviamente es porque hay entornos o hay grupos o iglesias que tienen esta forma de manejarse, de no permitir cuestionamientos o de querer que la gente piense todos de una misma forma. Pero en lo general, las personas evangélicas son personas que también por lo que dice la Biblia estamos animados a hacernos preguntas, a tener razones de nuestra esperanza, a poder defender nuestra fe, a poder cuestionar cosas que nos pasan. Entonces, no es algo que sea real, como está diciendo Katy Perry, que no, no puede hacer preguntas y tal. No, seguramente en su entorno habrían varias personas dispuestas a dialogar y a explicarle varias cosas. Si ella dejase los prejuicios de, bueno, como es un entorno religioso, nadie me va a responder, sino buscar las personas correctas que te puedan dar respuesta a inquietudes y que no te digan a todo. No, esto es un dogma y lo tienes que creer porque sí. Porque realmente yo me he encontrado varias personas así en mi camino, gente a la que le puedes preguntar, gente que te va a decir su punto de vista y luego tú tomas tus decisiones. Entonces vamos a ver en una de las entrevistas cómo ella llega a tener un breakdown, una especie de... saca sus emociones y empieza a expresar por lo que está sucediendo. No, 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 no. A real contradiction between Katy and Katy. Sure, because look at Katy Perry, she's so glamorous. She's rich, she's luxurious, successful, and like, Katherine Hudson's like... I didn't have any money, I didn't have any insuos, I didn't have anything. Yes, you are presenting that you have the formula? Yeah, for sure. That's the whole point of this whole thing, is that if people can see that, you know, a banana isn't just like them, then they can dream just as big, you know? Yes. We have some facts where Katy just didn't want to go. Yeah, I wrote a song about it. That's what I guess I do, that's how I process, is I write songs. And you get rid of those feelings? Well, yeah, some of them, some of them don't come out fully, and that's why I still do the work. Which song was that when the lyric comes to your mind? By the Grace of God. Can you say, I've heard those lyrics? I, well, if I, and I'm so blessed, I know a lot of people have given me this opportunity, and, you know, I don't take it for granted, I don't do that lightly. And I love my family and my friends, and I try and do my best, like, my intentions, I always try to set the right intention every morning. But I'm human, and I'm living under this crazy microscope. Yes. Now I have to rise above, let the universe come above. Yeah, the truth has set you up for real. Bueno, ahí hemos visto a Katy Perry abriéndonos un poco su corazón, lo que ella está pensando, cómo parece que pasó una etapa donde le era muy difícil sostener estas contradicciones que yo creo que todos tenemos en cierto punto, pero ella más acentuada porque tiene como su personaje, lo que es Katy Perry, la artista famosa, que lo tiene todo lo que la adolescente o la gente normal podría soñar, pero luego la gran necesidad real que no es del personaje, que no lo llena la fama, que no lo llena las múltiples experiencias de la espiritualidad que puede tener, sino esta necesidad real de tener una relación con Dios, y es lo que muestra en la canción, que es por la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios la ha ayudado. Y más allá de querer criticarla, me pareció muy interesante porque creo que muestra el camino de muchas más personas como ella, uno muestra a veces las consecuencias de seguir ciertos eslóganes, de seguir ciertas creencias, de bueno, voy a hacer mi religión, va a ser algo hecho a mi medida, lo que yo he encontrado dentro de mí, lo que me viene mejor, voy a hacer una mezcla de un montón de creencias y voy a buscar lo bueno para mí, que aunque suena bastante bien en la realidad, eso te aboca a una sensación de decepción, de fracaso, porque por más que ella diga que bueno, que todas las religiones son buenas, que ella ha salido de un entorno donde le decían que no puede ni nombrar a Satanás, y como que se ha liberado, pero realmente las creencias que ella está siguiendo, donde se supone que está Dios en todas partes y en nada a la vez, no son las creencias que le han traído una respuesta a su vida, la respuesta real la ha encontrado en la gracia de Dios, la respuesta real la ha encontrado en recordar seguramente muchas de las cosas que le enseñaron de pequeña, cosas que experimentó en la vida de su familia, de sus padres, y creo que ese es el camino para reconstruir su espiritualidad y para reconstruir su relación con Jesús, el poder arrepentirse de haber hecho a Dios una idea, a su imagen y semejanza, y seguir a Jesús verdaderamente, y eso incluye seguir sus enseñanzas, eso incluye no romper con todo el pasado o la tradición, y hacerlo todo a tu medida, sino ser lo bastante vulnerable y valiente de seguir lo que Jesús enseña. Entonces, también hay un problema, también hay un posible problema para las personas que han estado envueltas en la nueva era, o en prácticas parecidas, que es que aunque muchos experimentan lo que puedes llamar como la gracia de Dios, el amor de Dios, momentos de encontrarse con Dios, si su sistema de creencias y su mentalidad no cambia, esto simplemente es una experiencia más que suman a la colección de experiencias sobrenaturales, y que realmente no va a dar una respuesta real a lo que Jesús tiene que ofrecerle, porque Jesús no solo nos quiere ofrecer una experiencia, Jesús nos quiere ofrecer una relación, nos quiere ofrecer una vida nueva completamente. Entonces, es importante estas experiencias, la canción que ya ha hecho, pero es más importante que pueda desechar esta forma de pensar, de creer que Dios está en todo, de creer que todas las religiones valen a Dios, de creer que lo que le enseñaron sus padres era lo malo, y lo que el mundo, Hollywood, la fama como artista, eso es lo que le ofrecían, eso era lo bueno, tiene que volver a ordenar qué es lo bueno y qué es lo malo, y tiene que volver realmente a tener y construir una vida cerca de Dios, cerca de Jesús, una vida que yo creo que ella está mostrando que necesita. Así que nada, hasta aquí un poco de la reacción hacia Katy Perry, pronto vamos a sacar más vídeos, así que si te ha gustado dale like y nos vemos hasta otra.